Abrazame, hazme amor, el amor mata la rutina, no quiero traicionarte, seamos como amantes. Tus caricias no me fijas, no te sienten, ¿dónde estás? Y tus besos son de hielo, ¿qué sucede? ¿Dónde estás? Ya sale, míralo, ya sale. Abrazame, hazme amor, el amor que la noche es fría, abrazame, hazme amor, el amor que la noche es fría. Abrazame, hazme amor, el amor que la noche es fría, abrazame, hazme amor, el amor que la noche es fría, abrazame, hazme amor. Ahora Ana Ay, ¿para qué corres tanto tan atrás, Ana? Estás loca Le echó mucha crema No, 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 no No, no, no A ver, otra vez No, no